Y pensar que en tantas noches nos quisimos Y hoy no somos más que dos simples extraños Ahora que no estás aquí conmigo Ahora sé muy bien que aún te amo Y pensar que el fuego ardía entre nosotros Y mi pecho era tu abrigo permanente Ahora que sé bien que me olvidaste Ahora duele ser quien más te quiere Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón saber que algo mejor Tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Sin nadie como tú Me hace sentir así Y por más que lo intento no concibo Saber que ahora tú no estás conmigo Es que no aguanto este dolor Es que no aguanto este dolor Me parte el corazón saber que algo mejor Tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Sin nadie como tú Me hace sentir así Y por más que lo intento no concibo Saber que ahora tú no estás conmigo Y es que es muy duro para mí Y es que es muy duro para mí Y pensar que muchas veces nos juramos Que nada separaría nuestras vidas Que por más dros que fueran los tiempos Aquí a mi lado tú siempre estarías Y pensar que juntos fuimos leña y fuego Y al amarnos fuimos pura Fuimos calma Y ahora que no somos nada de eso Ahora duele ser quien más te ama Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que a lo mejor Tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Sin nadie como tú Me hace sentir así Y por más que lo intento no concibo Saber que ahora tú no estás conmigo Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que a lo mejor Tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Sin nadie como tú Me hace sentir así Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que a lo mejor Tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Y es que no aguanto este dolor Que no aguanto este dolor Y es que no aguanto este dolor Que no aguanto este dolor No hago commands este dolor Tienes un nuevo amor Me hace sentir así Que por más que lo intento no concibo Saber que ahora tú No estás conmigo